¡Honor y gloria a ti, Señor! ¡A ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor! ¡Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor! ¡A ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor! ¡Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor! ¡A ti, Señor! ¡Honor y gloria a ti, Señor! ¡A ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor! ¡Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús!